Mi gente sota, buenas buenas, que parrox como han estado, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Miguelo con 6ix9, Miguelo Loco Mi gente, mi gente, mi gente, el día de hoy tenemos un video muy chingón mi bandita Un video de su bonita sección, probando los alimentos por primera vez mi banda ¿Qué se cree mi gente? Que yo no sabía mi bandita, yo no sabía, pero me dijo la mamá de mis chavos, la señora mi gente, la patronotan Que en la Esperanza mi banda, en la panadería Esperanza, venden unas pizzas mi gente Y se me hizo algo muy extraño mi banda, me dijo la señora, ¿qué crees que me acabo? Bueno, en la semana fue con el de la combi a la Esperanza y me dijo, ¿qué crees que me compré un pan de la combi? Y vi que vendían pizzas mi gente, ya también de verguero, ¿no? ¿Cómo les doy cuerda a los hiders? Y vi que vendían pizzas y se me hizo una muy, muy buena idea mi gente, reportarles las pizzas de la Esperanza mi banda Vamos a ir a la Esperanza mi gente, vamos a comprar una cualquier pizza familiar para compartir con la familia y el de la combi Hijo de su pinche madre, luego no te caes pinche Miguelo con de que te van diciendo mamadas desde la combi compa Pero bueno, saben que lo agarro como cotorro mi banda Es lo que se trata de este video mi gente, más bien de eso se trata este chulo videote Yendo a la Esperanza, copiando la pixita, catando el sabor de las pizzas En este video hemos hecho como unos 3, 4 videos referentes a la pixona mi banda Vamos a ver que tal sabe Y pues bueno mi gente, ojalá que les guste este chulo videote Recuerden suscribirse a su canal Miguelo con 69 Miguelo loco Y hace la sandwich Que, bueno, nos vamos a producir porque Mis manos están sucias Justamente vengo llegando de la chamba Incluso la intro la estoy haciendo en unas escaleras mi banda He hecho la intro allá Pero hoy estoy haciendo la intro En otro lado Incluso no tengo ni tripié mi gente, no tengo ni tripié Vengo llegando de la chamba Y pues dije Vamos a hacer la intro de una vez Pinche Miguelo con Y pues bueno mi banda Vamos para el cantón Echarnos un chaguer Y después de ahí Fuga a la Esperanza Este, voy yo, bueno A lo mejor voy con el buen emotero Y con mi niña O le pregunto a la mujer Si queramos todos juntos Porque se ve que va a llover mi gente Vean Como se ve el clima Se ve que no tarda en llover Y pues es una latita banda O sea, de aquí de mi cantón a la Esperanza Si está un poco lejos Pero más seguro voy con el emoterote Y pues bueno mi gente Ahora sí Vamos a darle Vamos a darle mi gente Hace un buen desmadre En este pinche juego Yo voy bien bravo Dale Miguel Bueno mi gente Ya empezó este desmadre Y bueno mi gente Ya nos producimos Ya salimos de echarnos Un bonito Un bonito shower Mi gente Y pues ahora sí Bandita Vamos para la Esperanza Vamos a comprar La rica pixona Y voy Con nada más Y nada menos Que un personaje De talla internacional Oye mi motero A ver Dile a la banda Mi bro De que se trata Este bonito video O que choque Hoy Por primera vez Vamos a probar Las pizzas De la esperanza A la roger Y tu nunca has probado Las pizzas de la esperanza Mi bro No O el pan de la esperanza Sí Pero la pizza No Ah que chingón Igual vamos con mi niña Mi gente La pequeña este Saltamontes Que incluso Aguacita Incluso Ya habíamos grabado Un video con ella No tiene mucho Que grabamos un video De 24 horas Diciéndole si A la niña Mi banda Y pues bueno Vámonos para cárcel Justamente En cárcel Hay una esperanza Mi bandita Vamos a ver Que show Hora que lleguemos A cárcel Pues ya les digo El precio Y llegando al cantón Pues ya les digo El sabor De la fixita No mi banda Vamos a ver que choqui Ojalá Y uno se agarre el agüita Porque se ve que va a llover Mi banda Pero pues bueno Vamos con toda la actitud Vamos con todo el flow Este Y pues vamos a ver que show Igual desconozco El sabor de las fixas Mi gente Coro niños No sé si hay Caballana Peperón Y vamos a ver que show No mi gente Vamos a ver que parrocos Pero bueno Ahora sí Nos vemos Cuando estemos Exactamente En la esperanza De cárcel Va Pues cámara Nos vemos en breve Bueno mi gente Hemos llegado A la esperanza De Atatitla Mi banda Aquí tengo las bendis Las bendis Las bendis Mira la bendición La otra bendición Aquí está la esperanza Mi gente Ahí está la esperanza Vamos payaso Vamos a meternos una vez Nada más que dejen Escondo el tripié Mi banda Porque capaz Si no se puede grabar Vámonos chavos Vámonos chavos Vénganse por acá Capaz si no se puede grabar Ya saben que nunca falta Pero bueno Vámonos Y también vamos a ver El precio Mi gente Vamos a ver Que pues Y vamos a ver De que pizzas hay Vámonos Vámonos Esto va en vivo Pásen chavos Pásen chavos Desatónquense Mijos Estamos en modo Modo bellacos ¿Eh papá? Ponte la entrada A salida Esa la entrada Vénganse Mira Ay Nada más llegando Huele riquísimo Mi bro Nos agarramos una Vénganse La más una No agarre nada No agarre nada Vente Están acá atrás Es más Ni sé dónde están Vean Aquí si hay variedad Mi gente Aquí si hay bastante Variedad de pan La mayoría de la casa Ah No sé si están estas Es que no sé si están estas Espérense Ah Si es esta Son estas Creo mi banda Creo que son estas ¿Si? Si ¿Eh? No pues vamos a ver A ver Espérense Dejen ver si hay más Ah si son estas Creo Vean Pues yo creo que son estas Mi bro ¿Eh? Yo digo igual Si no Es que Es que mi gente Dice de la señora Que ella vio que las echaban En una charolita Como de pan de esas Y esa no creo que la echen ahí A ver Vengan para acá morros Vengan para acá Vamos a ver si de pura Acuidad Hay allá Si no Entonces sean de cerezas Mi gente Es que Yo la vi diferente Yo los vi diferente Vengan chavos A ver What moment Please be quiet Ay Gabachote El Miguel Ocon No Son esas Carnales Si son esas Chavos Si son esas Vamos a agarrar dos No agarramos dos Familianes Como ven Para que nos alcance Vente mami A ver chavos Vamos a agarrar dos Mi gente Con permiso Ahí está Aguanten Aguanten Solamente tienen De pepperoni Buenas Son las únicas Que tienen pepperoni Ah ok Una familia De pepperoni Por favor Pues bueno mi gente Ya está Nos salió En 130 Cada pizza Mi gente Compramos Dos familiares Una hawaiana Y una pepperoni En total Fueron 260 Morlacos Vamos a esperar Pagar Nada más que si hay Bastante gente Mi banda Y después de aquí Fuga Para el cantón Mi bro ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues para irnos a casa A comer No, no ¿Quieres comer la pizza? Porque quiero comer ¿Sí? ¿O no? ¿Aquí? ¿O quieres tortilla con agua Como dice la gente? Aquí Bueno mi banda Pues ahora sí Los veo hasta que estamos En el cantón Mi banda Yo creo Cuando estamos en la casita Otra los veo Para enseñarles Cómo nos las entregaron Porque les digo Yo me acuerdo Bueno Me dijo la señora Que te entregaban Como una charolita Así como estas Como con charolita Mi banda Pero pues vamos a ver Que show Vamos a ver Que show Mi banda Igual se ven Llamativos los pastelitos No están más caros ¿Vean? 460 morlacos Por lo regular Mis pasteles Son de De 150 La horredad Uno que es pobre Pero bueno mi banda Pues ahorita los veo Para enseñarles Cómo nos entregaron Las ricas pixitas Bueno mi gente Ya salimos Con las pixonas Mi banda Vean vean Algo bien Algo bien Ahora sí Vámonos bien Tendos tendidos Hacia el cantón Mi barrio Vámonos bien En corto Porque si no se enfrían Mi gente Y pues bueno Agua mis morros Pues bueno mi banda Nos vemos Cuando estemos Ya en la casita Para hacer La respectiva Catación Compramos Una de hawaiana Un peperón Mi banda Vámonos bien Pues cambra mi banda Nos vemos En el cantón Bueno mi gente Ya llegamos al cantón Y ahora sí Después de una larga Travesía mi banda No había taxis Pero ya llegamos A la casita Vamos a hacer La respectiva Aprobación de pixas Mi banda La verdad Así están chidas mi gente Vean vean Cómo se ven las pixonas Mi gente Esta es la de peperón Incluso te dan Tu capsito mi banda Y esta es La hawaiana Mi bro Pues vamos a darle Mi banda Antes de que se enfríen Todas siguen calientitas Mi banda Y pues aguanten Mi gente Ponemos cámara Y empezamos Con la catación De pixas Cámara Bueno mis hermanos Ahora sí Va a empezar Esta bonita catación Mis brodies Aquí tenemos Las diferentes pixitas Mi banda Una hawaiana Y una peperón Las pixas Nos costó En 130 morlacos Cada una Mi banda Son familiar Y bueno Vamos a darle Mi banda Vamos a empezar Híjole Yo creo que empezamos Con Vamos a empezar Con la peperón Mi gente Aquí la ventaja Bueno Entre comillos La ventaja Es que te dan Kepchu Te dan Capsu Mi banda Si te dan Bastantes Por pizza Nos dieron Con muchos Sobrecitos De esas Mi banda Y bueno Vamos a darle A la catación Mis brothers Ya saben Que yo no le he hecho Nada más Que pura Capsu Mi gente Vamos a ver Que tal saben Ya las calentamos En el horno Mi banda Porque Este Porque se habían Enfriado un poquito Pero bueno Vamos a darle Con el primer Mordisco Se sienten Yo las siento Muy guapas Mi gente Presiento Que no van a estar Tan chidas Vamos a darle Con la primera Mordida Mi gente Sabe buena No sabe tan fea Pero Si la comparo Con la charlie O La comparo Con otras pizzas Y Deja mucho De que desear Esta rica Sinceramente Si sabe rico Sabe rico El quesito El peperón Igual sabe muy bueno Pero Esta muy masuda Mi banda O lo que no me gusto Que esta muy Masudota Mi bandita Pero bueno Yo le pongo Un 8.5 Mi banda 8.5 Ahora Vamos a probar La hawaianita Mi banda Vamos a ver Que tal sabe La hawaiana Vamos a echarle Capsule Mi gente Igual las ranas Como las de peperón Vamos a echarle Un poquito de capsule Esta como que muy Muy este Espesa La capsule De la Que es De la Haynes Vamos a darle Ahora con la hawaianita Mi banda Ojalá sepa mejor Mira hijo de la madre Esta caído de bueno Ahí estamos Mi banda La hawaiana Lo que si veo Que le echan bastante Condimento Osea bastante Tomatito adentro Mi banda Bueno abajo de la pichita Vamos a darle Una pequeña mordidita Para mi Para mi Me supo mas rico La hawaiana Mi banda Oigan A mi lo personal Me supo mas chido La hawaiana Que la de peperoni A ver una molita La de peperoni No banda La hawaiana La vencedora A ver mi otro Ven Ven mi bro Ven compi A ver dime A la banda A ti cual te gusto mas Papito hermoso La hawaiana La hawaiana Si A ver mami Ven 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 Vamos a decirle A la princesa Del cantón A ver chulita A ti cual te gusto mas La hawaiana O la de peperoni De peperoni Ah va va Siéntate viejita Pues ahí esta mi gente La neta Saben ricolinas Las peperonitas Estan buenas Pero Yo siento que Estan muy masudas Sinceramente Siento que Estan como que Muy masuditas Pero Si vale la pena 130 morlacos Yo creo que Si vale la pena Incluso Aquí abajo En el barril La pizza hawaiana La peperoni Bueno Las tradicionales Estan En 300 creo La familiar Y vienen saliendo 150 cada una Mi banda Y pues bueno Mi barrio Ahora despedimos El videito Aguanten Aguanten Y pues vamos a darle A la comedera Igual ando Ando de manteles largos Vean Ando con la silla gamer Mi gente Ucurrucucula paloma Y pues aguanten Mi gente Vamos a comer Y ahora despedimos El chulo videote Bueno mis hermanos Hasta aquí Este chulo videote Ojalá que les haya gustado Hecho entretenido Las pixonas De la esperanza La neta Como les dije en el video Les pongo Un Bueno a la de Peroni Le pongo Un 8.5 A la hawaiana Le pongo Un cualquier nuevecito La neta La neta Lo único que no me gustó De las pixitas Es de que estaban Muy masudas Mi banda Era como que mucha masita Como que mucho pan Y pues bueno En precios Se me hizo un precio Bastante económico 130 la familiar Radita En 50 la personal Pero pues era un tamaño Grandecillo Mi banda Y pues bueno Nos vemos en un próximo video Soy Miguel Lo loco Ah de veras De veras Nada mas encuentras Hawaiana Y peperoni Son las únicas que hay Y pues ahora si mi gente Nos vemos en un próximo video Soy Miguel Lo con Y tu quien eres mi bro Párate la camara El hemoterote El hemoterote Ahi viendo la telera Tu quien eres mi bro El buen hemotero El buen hemotero O el gran hemotero El gran hemotero Un cabrón fuerte Con granos compi El gran hemotero Fuerte papá El gran hemotero Mas fuerte El gran hemotero Y ahora si mi gente Pues Bye Gordo Pero con buenos sentimientos Mi gallo Y la chica que viene Y la chica que viene